tenía esto lo voy a dejar ya para la próxima directa porque estos dos vídeos son muy largos 30 y 38 minutos esto es para la próxima es para la próxima pero este vídeo si me interesa reaccionarlo el hombre no porque quiero ir en orden es un canal que se llama las mejores frases me está gustando muchísimo y se los recomiendo muchos chicos de verdad que se los recomiendo bastante yo sé que este vídeo no es tan popular como el divay eso hay un montón de gente pero creo que este es el vídeo más importante del día el vídeo se llama cardio y el problema del hombre niño ok este es el vídeo más importante no puede descubrir nuevos océanos si no tiene el valor de perder de vista la orilla andré chi marilois bonfranc psicóloga suiza observó una tendencia inquietante a mediados del siglo 20 muchos hombres y mujeres que ya habían alcanzado la edad adulta seguían sin madurar psicológicamente ocupaban los cuerpos de los adultos pero su desarrollo mental no seguía el mismo ritmo bonfranc vio este problema tan apucido esto yo creo que se quiere lograr de manera artificial llámenme loco en esto esto sea una teoría mía de conspiración ok llámenme loco con esto pero en parte esto es lo que se consigue cuando tú no le permites a un niño o a una niña desarrollar con sus propias hormonas y meterle bloqueadores hormonales en parte también en 1959 dio una serie de conferencias sobre la psicología del puera eternos que en latín significa niño eterno aunque originalmente este término se utilizaba en mitología para referirse a un dios niño que permanece siempre joven su maestro carlion había adoptado el término con fines psicológicos para describir al individuo que como peter pan no crece en una de sus conferencias bonfranc describe al puera eternos como el individuo que permanece demasiado tiempo en la psicología de la adolescencia es decir todas aquellas características que son normales en un joven de 17 o 18 años se mantienen en la vida adulta unidas en la mayoría de los casos a una dependencia demasiado grande de la madre marie louis bonfranc el problema del puera eternos bonfranc predijo que en las próximas décadas lo que ella denominó el problema del puera eternos se extendería por todo el mundo y afectaría cada vez a más individuos sus predicciones han resultado notablemente acercadas especialmente entre la población masculina del mundo occidental muchos jóvenes tienen dificultades académicas sociales espirituales económicas y sexuales viven en casa hasta los 20 y 30 años prefiriendo permanecer en los reconfortantes confines del cuidado de sus padres en lugar de probar las desconocidas aguas de la independencia en lugar de esforzarse por crear algo por sí mismos muchos prefieren los mundos virtuales familiares y confortables de internet la pornografía y los videojuegos esto es fundamental esto es algo fundamental que nos está pasando en este tiempo que nos está matando el otro día estaba escuchando en pocas y lo escuché casi completo por una cuestión de curiosidad pero era un tipo que estaba dando consejos sobre cómo criar a los niños y cuando le preguntaron bueno y qué tipos de familias son las ideales dice no importa el tipo de familia mientras tú le des al niño lo que lo que el niño necesita que es afecto y aprobación no sabes yo me quedaba así decía uy me gustaría conocer a tus hijos cuando cuando crezcan sabe me gustaría mucho mucho conocer a tus hijos cuando crezcan de verdad me encantaría encantaría son vagabundos pasivos en la vida sin rumbo ni propósito salvo la búsqueda de placer momentáneo para aliviar su sufrimiento teniendo en cuenta el alcance de este problema no sería descabellado afirmar que el problema del puera eternus es la principal neurosis de la era moderna el propósito de este vídeo es proporcionar un antídoto a quienes sufren este problema para ello vamos a proporcionar un análisis psicológico en profundidad del hombre niño y basándonos en las ideas de Carl Jung sobre en kirkegaard von franz y otros proporcionar consejos prácticos sobre cómo iniciar un camino de vida más responsable enriquecedor exitoso y lo que yo quiero con este vídeo es que si tú te estás descubriendo como un hombre niño o sea si tú te estás dando cuenta no te cierres o sea no oscar siempre con la misma pesadez y con las mismas cosas no te cierres si tú estás entendiendo que a ti te está pasando lo mismo que cumples las características de un hombre niño simplemente puedes salir de ahí o sea si puedes tomar medidas para mejorar sabes para cambiar y sobre todo esto de yo me quiero como soy de ibai no creo que te funcione bien generalmente vas a estar frustrado vas a estar como ibai poniendo excusas del por qué no puedo hacer lo que quiero hacer a veces independiente antes de examinar la psicología del puera eternus es necesario tomar nota de las condiciones que han dado lugar a este problema social y con este fin debemos discutir como un fuerte complejo materno atrofia la maduración de muchos hoy en día porque como señala von franz el hombre que tiene un complejo con su madre siempre tendrá que luchar con sus tendencias a convertirse en un esto es fundamentalmente es la ausencia paterna la ausencia paterna te mata te mata te mata te mata la ausencia paterna te mata puera eternus marie louis von franz el problema del puera eternus a lo largo de nuestra historia evolutiva la madre y el padre han asumido distintas funciones como padres las madres siempre han interactuado con sus hijos más que los padres mantienen más contacto físico y son más cariñosas reconfortantes y empáticas con los dolores y necesidades físicas y emocionales del niño esta relación extremadamente íntima y cercana con la figura materna crea en el niño una marca emocional duradera o un vínculo psicológico muy resistente que los psicólogos denominan complejo materno la experiencia que el niño tiene de la madre se interioriza como un complejo un cúmulo de energía cargado emocionalmente que escapa al control del ego james halles bajo la sombra de saturno los padres no crean este mismo vínculo de dependencia con el niño tradicionalmente su papel ha consistido en proporcionar al niño recursos y protección pero sobre todo orientación más concretamente el papel del padre ha sido ayudar al niño a liberarse de su vínculo de dependencia con la madre y ayudarle así esto es lo que tiene que hacer el padre o sea prácticamente destetar al niño sacarlo ahí al mundo de afuera es lo que le ha tocado históricamente al padre porque porque el padre es quien más se enfrenta a la realidad de la vida es quien tiene que proveer es quien sale afuera y ve los peligros y sabe por eso sobre todo esto se está dando con varones más que con hembras precisamente por el hecho de que los niños se refugian más en mamá y si no tienen precisamente a papá presente pues más todavía y para colmo la madre tiene que hacer el papel de madre y de padre en ese momento entonces tiene que ser fuerte y la madre se tiene que convertir no estoy diciendo que todos los niños criados por su madre sacan malas personas ni nada parecido eso no es lo que estoy queriendo decir lo que estoy queriendo decir es que esto es una situación que cada vez estamos viendo más 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 y no es que sacas ladrón asesino ni nada parecido o sea es que simplemente te va a afectar quieras o no te va a afectar crecer en un hogar así y también afecta a tu madre ojo no te afecta solamente a salir al mundo como un adulto independiente y funcional en la mayoría de las culturas a lo largo de la historia los individuos pasaban de la adolescencia a la edad adulta con la ayuda de ritos de iniciación el objetivo principal de todos los ritos de iniciación en todas las culturas era separar al joven de su madre primero físicamente y luego psicológicamente estos ritos se realizaban poco después del inicio de la pubertad y eran instituidos únicamente por los hombres mayores de la tribu los padres culturales por lo general se prohibía a las mujeres observar o participar en estos rituales un rito de iniciación típico como explica mirce a elíad en su libro ritos y símbolos de iniciación procedía de la siguiente manera en mitad de la noche los padres culturales de la tribu vestidos de dioses o demonios arrancaban al joven de su cama era la última vez que el joven veía a su madre a veces durante meses lo llevaban a una cueva profunda lo enterraban vivo o lo sumergían en algún otro tipo de oscuridad literal o simbólica esta etapa representaba la muerte simbólica de la infancia del joven la pérdida del paraíso y las alegrías de la irresponsabilidad se pretendía alegrías de la irresponsabilidad que frase más profunda y parece muy sencilla transmitir a los jóvenes el mensaje no puedes volver a casa tras la muerte simbólica de la infancia se celebraba una ceremonia de renacimiento que marcaba la transformación del joven adulto a un estado más maduro del ser luego evidentemente esto es una exageración es un ritual y no es que yo crea que este tipo de rituales porque hay gente que se toma todo este tipo de cosas literalmente porque no hay capacidad de extracción en este tiempo y es como que mira green lo que está promocionando en su canal es que agarren a los niños y se los lleven y los metan en una cueva oscura no ok esto es un ejemplo de un ritual de iniciación muy arcaico pero es solamente la demostración ok de lo que estamos hablando se entiende espero que se entienda que es que dios mío los comentarios que tengo que leer después los ancianos le enseñaban la sabiduría y los conocimientos de la tribu y lo enviaban al desierto donde pasaba muchos meses sólo luchando por su supervivencia a su regreso era acogido en la tribu como miembro adulto a partir de ese momento se esperaba que el joven hubiera superado su complejo con su madre la inmadurez y la dependencia ya no eran aceptables dada la intensidad y la naturaleza a veces violenta de estos procesos de iniciación parece como si nuestros antepasados comprendieran que separar a un joven de su madre era una tarea monumental que requería medidas deliberadas hoy en día en occidente estos ritos de iniciación no tienen equivalente simplemente no existen se ha dicho a menudo que una de las características del mundo moderno es la desaparición de cualquier rito de iniciación significativo milcia elíade ritos y símbolos de iniciación a falta de padres culturales y de ritos de iniciación los jóvenes de hoy deben recurrir a su padre personal para que les proporcione la iniciación a la edad adulta pero por desgracia no todos los padres pueden proporcionar a sus hijos esta orientación no y además estamos viviendo en una sociedad con más de un 50% de divorcio lo cual significa que más un 50% de los niños está creciendo en hogares monoparentales lo cual significa que prácticamente ninguno va a tener un padre presente lo cual es una locura es una barbaridad es la destrucción social a niveles cataclísmicos o sea ya que para ello el padre debe ser fuerte e independiente y estar emocionalmente presente en la vida del hijo y claro imagínate tú si ya el padre es un poder eternos imagínate tú y lo que lo que se espera para el hijo debe ser capaz de mostrar con el ejemplo que hay algo que merece la pena buscar y por lo que luchar en este mundo porque para animar con éxito a un joven a romper con las comodidades de la infancia necesita estar convencido de que hay algún lugar al que merece la pena ir los hijos también necesitan ver a su padre en el mundo necesitan que les muestre cómo estar en el mundo como trabajar como recuperarse de la adversidad necesitan la activación de su masculinidad inherente tanto por modelado externo como por afirmación directa james hallis bajo la sombra de saturno en su libro en busca de nuestros padres sam oseron cita un amplio estudio en el que sólo el 17% de los hombres estadounidenses declararon haber tenido una relación positiva con su padre durante su juventud en la mayoría de los casos el padre estaba ausente física o emocionalmente reflexionando sobre estamos hablando hace un montón de años y sólo un 17% es brutal esta estadística el psicoterapeuta james hallis escribe si esta asombrosa estadística se acerca siquiera a la verdad algo grande y trágico le ha ocurrido a uno de los equilibrios críticos de la naturaleza james hallis bajo la sombra de saturno la ruptura de un equilibrio crítico de la naturaleza humana es exactamente lo que ha ocurrido vivimos en la época del padre ausente está rompiendo la naturaleza humana no esperes que va a suceder algo bueno en la sociedad no lo esperes o sea no no puede no puede ser no puede ser te crees más desarrollado te crees más que miles y miles y miles y miles de años de tradiciones te crees más desarrollado que eso lo vas a pagar caro hermano lo estamos pagando caro de hecho muchos niños lo están pagando carísimo sin comerla ni beberla y muchos sufren enormemente por ello se espera que los jóvenes abandonen las comodidades del hogar superen su complejo con su madre y esculpan una vida digna de ser vivida todo ello sin el apoyo psicológico de un padre no es de extrañar que el problema del hombre niño ocupe un lugar tan destacado en nuestra época pero los efectos de un padre ausente se agravan por el impacto que esta situación tiene en la madre se produce una situación en la que en primer lugar la madre tiende a ser más autoritaria en la que claro la madre es que tiene que convertirse en una persona más autoritaria al no estar el padre presente para compensar la falta de una figura masculina en la vida del niño y en segundo lugar el fracaso del padre a la hora de proporcionar amor y apoyo a la madre crea en ella un hambre emocional que intenta saciar a través de la relación con su hijo esta situación crea la tormenta perfecta por la que la madre se convierte en lo que los jumbianos llaman una madre devoradora sobreprotege y asfixia a su hijo y se involucra en todos los aspectos de su vida a menudo ocurre que una madre así es esa madre que está metida en absolutamente todo que te permite todo pero a la misma vez quieres ser partícipe de absolutamente todo lo que haces está presente en todo no es que sea una mala madre o sea es que también las condiciones en las que les toca vivir pues es lo que hay y quizás si tú te pones a analizar este vídeo sin miramientos negativos ¿no? de Oscar está en contra de tal y más cual cosa Scanner gracias por la suscripción en Prime si no simplemente analizando lo que le estaba diciendo el vídeo pues te vas a dar cuenta de que probablemente a ti te pasó con tu madre algo muy parecido ¿sabes? si te crió ella sola que vuelve repito no significa que saliste ladrón asesino drogadito o mala persona ni nada parecido ¿ok? significa que ese tipo de relaciones se vuelven muy 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 complicadas y que pulirlas es muy complicado por las intenciones manipula inconscientemente a su hijo para que siga dependiendo de ella hasta bien entrada la edad adulta y a menudo ocurre que el niño accede y esto mi suegra después que murió su esposo recuerdo que estuvo con un hombre que yo no me lo podía creer yo le decía no puede ser no puede ser ella era la que tenía que irlo a ver a su casa la madre no lo dejaba irse de casa era una cosa loca estoy hablando de un hombre de más de 50 años fue una locura no duró nada la relación porque no podía durar era imposible que durara y la madre lo chantajeaba con el ay si te vas y me dejas sola y me pasa algo todo el tiempo no es que fuera mala persona cuando ella me contaba todo eso a mí me hizo reflexionar muchísimo y gracias también porque toda mi mamá y mi papá juntos pero me hizo reflexionar muchísimo sobre lo que puede llegar a ser esa relación tóxica entre una madre y un hijo contemplad la conspiración secreta entre madre e hijo y como cada uno ayuda al otro a traicionar la vida un niño criado de esta manera y que por tanto nunca ha tenido la oportunidad de aventurarse por sí mismo de valerse por sí mismo de fracasar y corregir sus propios errores o de tomar decisiones por sí mismo se convertirá en un adulto incapacitado para soportar y superar los inevitables retos y luchas de la vida y este es el problema que entonces cuando tú le dices a estos chicos diga si va yo diga quien sea loco lo que tienes que hacer es meterle el pecho a la vida darle frente no tú eres malo tú lo que quieres eres un facha y eres un esto y eres un lo otro y tú como loco yo de verdad no mi interés no es lastimarte de verdad mi interés no es ese pero ponte duro hermano ponte duro coño que tienes que ponerte duro que la vida es dura y que con toda la mierda que nos viene arriba porque el siguiente se está yendo al carajo necesitamos hombre fuerte cabrón necesitamos gente que esté preparada para la vida ponte duro cabrón ah no no porque tú eres un engrim y no sé qué y tú te quedas como no no te quería ofender de verdad no quería ofenderte pero ponete duro cabrón el sano deseo de adaptarse a la realidad y de individualizarse que implican miedo dolor y conflicto será sustituido por la necesidad de permanecer ligado a su madre ya sea su madre personal o una sustituta simbólica en el mundo si no sigue dependiendo de su madre biológica puede buscar desesperadamente en otras mujeres un sustituto que le nuta o bien y este es otro problema que yo creo que tienen muchas veces este tipo de hombres que es que sin darse cuenta intentan buscar un sustituto a la madre en en cómo se llama en sus novias lo he visto en muchísimas ocasiones intentan buscar ese sustituto la persona que te hace todo la persona y ahí es donde la mujer acusa al hombre de machista no es que este loco no se sabe doblar un canzoncillo no sabe cocinar no sabe fregar no sabe limpiar no sabe este loco no sabe hacer nada este loco se piensa que yo soy su mamá le tengo que hacer todo no no es que a él se lo hacían todo es que el tipo viene con eso de fábrica sabes y si el hombre mismo no sabe reconocerlo para poder trabajar precisamente en ese vacío que tiene dentro está jodido pues no está preparado en perderse en el abrazo reconfortante de una adicción en otras palabras cuando un niño llega a la edad adulta con un fuerte complejo materno no buscará desarrollar su independencia y evolucionar su conciencia sino que estará poseído por lo que yo llamo el espíritu de regresión que nos amenaza con la esclavitud con la madre y con la disolución y extinción en el inconsciente carl jung símbolos de la transformación se encontrará al servicio del sueño y no en la batalla de la vida espera ser atrapado succionado envuelto y devorado busca por así decirlo el círculo protector nutritivo y encantado de la madre la condición del lactante liberado de todo cuidado no es de extrañar que el mundo real desaparezca de su vista tal jun ayón en el próximo vídeo analizaremos en profundidad la psicología del cuero eternos a continuación exploraremos cómo el hombre niño puede superar sus problemas para llevar una vida más independiente y plena este tema es difícil de asimilar la mayoría lo esquiva y se resiste por años pero tú lo viste hasta el final y es por eso que seguiremos trayendo herramientas este es uno de los vídeos el otro es este que está acá que es el lo recomiendo también carl jung el hombre niño toma las riendas de su vida o sea hay manera de salir de ahí y hay uno que es de ram talks a ver una cosa creo que también debe ser algo el hombre niño o algo así que está muy completo también que se lo recomiendo mucho el niño eterno este está muy bueno también se lo recomiendo a los que quieran trabajar en base a este tema les recomiendo que se vean que se vean los tres vídeos porque está muy bueno el más completo creo que es de ram talks pero no tenía tiempo para para este porque eran 26 minutos y ya me tengo que ir gente me tengo que ir ya así que nada un abrazo grande gente nos vemos en estos días mañana no creo que nos veamos pero pasado probablemente sí un abrazo grande gente